¡Hola mis amores! ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo Que, bueno, hace 4 años, yo pensaba que hacía tiempo cuando lo hacía Pero no sabía que hacía tanto Que no se hacía, y es una actualización de mis Tatuajes, os voy a contar Todos los que tengo, que son 9 en total Me ha tocado contarlos y repasarlos porque es que de verdad Mmm... He perdido la cuenta Ya, fíjate que tampoco son tantos Pero no sé, es como que iba perdiendo la cuenta Y es que recientemente Pues bueno, me he hecho uno nuevo Que por aquí estáis viendo como asoma Es que bueno, ahora tiene un poquito De cremita y tal, porque ya os digo Me lo hice hace nada, hace dos días Y estoy completamente enamorada de él Así que bueno, os lo voy a enseñar mejor después Pero básicamente es Esto En el entreteto, que es que me parece precioso Es algo que quería llevar O sea, que llevaba querido hacerme hace muchísimo tiempo Pero bueno, ya os lo contaré más adelante Que vamos a ir por orden cronológico Os voy a ir contando, pues eso, que tatuajes tengo Cuando me los he hecho Con quién me los he hecho La zona donde me los he hecho Y el dolor Porque creo que el dolor es algo que os preocupa A muchos que no os habéis hecho tatuajes Y quiero decir que es algo que varía Demasiado respecto a la zona Entonces os voy a hacer una escala del dolor Que ahora os diré Básicamente la escala del dolor De la que vamos a hablar Va a ser el 0 Así que el 0 va a ser como si alguien estuviera Con un boli tintándote en la piel ¿Vale? Eso va a ser el 0 Y el 10 de dolor Va a ser como si alguien estuviese Con un cúter Rajándote en la piel Y dibujándote el dibujo Con un cúter Esa va a ser nuestra escala del dolor Y más o menos por la mitad Estaría la silkepil O sea que Para que os hagáis una idea ¿Vale? Y a raíz de ahí os voy a ir diciendo Según la zona Y el tatuaje Cuánto me ha dolido Según esa escala Que yo creo que eso os va a resultar Bastante útil Porque además tengo zonas En las que no me ha dolido nada Y zonas en las que me ha dolido mucho Así que ya os digo Creo que os va a resultar muy útil Y nada También os voy a contar El significado de los tatuajes De los tatuajes que lo tengan Porque no todos mis tatuajes Tienen significado Así que una vez dicho esto Vamos a empezar Vamos a ir por orden cronológico Como os he dicho Me tengo que hacer aquí Una mini chuletilla Porque ese Ya os digo A veces me cuesta pensar Eh Cuáles son todos los que tengo Y a veces me dejo alguno Y como por me vaya hablando de ellos Si me es complicado Enseñaroslo así Porque por ejemplo Los de los brazos Os lo puedo enseñar fácilmente Pero si me es complicado Os lo iré enseñando Pues en una foto En un clip Que os pondré A la vez que os hablo del tatuaje El primero Creo que me lo hice Con 16, 17 años No estoy 100% segura Y fue el que tengo Detrás de la oreja Que este es uno de los que me deis Por un clip O por una foto Y es la clave de sol Con una notita que tengo arriba Y la L debajo Este tatuaje Y el siguiente que os voy a enseñar Me los hice en mi pueblo En un chico Pues bueno Que tatúa En mi pueblo Y que creo que nos ha tatuado A todos los que tenemos tatuajes En mi pueblo Y la verdad que era muy baratillo Ya que este tatuaje Costaba 15 euros Y a mi me costó 5 Porque me compré En ese momento A mi me daba mucho miedo Y me compré La crema anestésica esta Que costaba 10 euros Y como era tan pequeñita Y me sobró todo el tarro Me dijo Mira Dame tú la crema Te descuento Los 10 euros de la crema Y me pagas O sea Solo los 5 euros de tatuaje Y yo dije Pues fantasía Así que nada Me costó solo 5 euros Y a ver Me puse la crema anestésica Pero quiero deciros Que no me dolió Nada O sea le tuve que preguntar Si me estaba haciendo Tatuaje ya Porque es que no me lo creía Que no me estaba doliendo Y os preguntaréis Ya bueno Es que teníais la crema anestésica Vale Al mes siguiente Me fui a repasármelo Porque ese es el único tatuaje Que me he tenido que repasar Dios mío que calor Ya me estoy muriendo Me lo tuve que repasar Y ya fui a hacérmelo Sin crema anestésica Entonces Os puedo decir Que Tampoco me dolió nada O sea Sin crema anestésica En esa zona No me dolió O sea Que de la escala Que os había dicho 0 Me están pintando con un boli 10 Me están rajando con un cúter Esto sería En la escala del dolor 1 Ya os digo Prácticamente Nada Y el significado de ese tatuaje La clave de sol Es la verdad Algo que a mi me gustaba muchísimo La música me ha gustado Tampoco es que sea Que toque instrumentos O lo que sea Pero la música es algo Que me ha gustado muchísimo Desde que soy pequeña Y era también como un símbolo Que era como muy característico Me recordaba mucho A dos amigos míos Y Y no sé Lo quería llevar en mi Porque siempre habían sido Muy importantes para mi Entonces era como Entre que me gustaba muchísimo Y que me recordaba mucho a ellos Pues es algo que quería llevar En mí Y además la zona me encantaba Así que Pues ese es el significado Del tatuaje Vale Pasamos al siguiente Que es este tatuaje Que llevo aquí Me lo hice con el mismo chico En mi pueblo Este me lo hice ya Como ya tenía el canal de Youtube Creo que tenía 20 años Pone tu poi con tuto Significa Tu puedes con todo Está escrito en italiano Y bueno Y me lo quería poner en italiano Porque es un idioma Que me flipa La verdad que siempre he querido aprenderlo Pero la verdad que nunca me he lanzado a ello Y nada Y bueno En el caso de eso Me lo hice Y nada Aquí lo podéis ver La verdad que Este tatuaje se me ha La verdad es que Es de los que peor se me ha quedado Porque mirad La tinta Bueno lo siento por Fluffy Que ya sabéis que es que Cuando estoy grabando Está aquí Y se pone a jugar Y me decís Dile que se quede fuera Pero si se queda fuera Es peor Bueno Como veis La T aquí está fatal Por aquí Se ha expandido mucho Se ha expandido un montón La tinta A ver Se ha quedado O sea Con el paso de los años Se ha ido poniendo cada vez peor Y es porque Pues no sé Se ve que no apretó mucho O sea O que apretó demasiado O la verdad que no lo sé Solo que pasa Cuando dejo a Fluffy fuera Cuando está aquí Está jugando todo el rato Y os molesta Y si la dejo fuera Se pone a hacer esto Así que bueno Ya os digo Esto pues no me lo hizo muy bien La verdad Tampoco me costó muy caro Me costó como 10 euros O sea es que Ya os digo Bueno no 10 euros 20 euros No sé No me acuerdo Pero me costó muy baratillo Porque ya os digo La verdad que ese chico Pues actuaba muy barato En cuanto al dolor En la escala del 0 al 10 Este lo pondría En un 3 Entre 3 3, 3 y medio Porque había zonas Que me molestaban más Y otras que menos No me acuerdo si era por aquí O por aquí Pero me acuerdo que me molestó Un poquito más Pero vamos Completamente soportable O sea no era algo que decía Oh Dios mío No puedo más Así que ya os digo Me molestó un pelín Pero vamos Completamente soportable ¿Cuál es su significado? Este me gusta No solo por el tatuaje como tal Sino por el significado que tiene Porque me lo hice después De una mala racha de salud Que me pasaba una cosa Detrás de otra Y detrás de otra Y la verdad que lo pasé bastante mal No le veía el fin Y cuando ya pues pasó un poco todo eso Me quise hacer ese tatuaje En referencia a Mira pase lo que pase Vas a poder con todo Vas a poder lograrlo Vas a poder salir de ello Así que nada Por eso me lo hice Y aquí está Conmigo Fluffy Ven aquí Estás siempre tranquila Porque cuando grabo De verdad Te pones a jugar Todo el rato Perdonad si estoy sudando O algo Pero es que hace un calor Que no os podéis imaginar O sea hace 28 grados Ahora mismo en mi casa Son las 8 de la mañana Me he levantado súper pronto Me he levantado súper pronto Para poder grabar este vídeo Y no sudar la gota gorda Pero es que aún así Pasamos ya al siguiente tatuaje Que ya empiezan Los 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 guays Aquí yo Ya me vine a vivir a Madrid Conocí al señor Jesús Posilio Tatu Gran amigo Mejor tatuador Que O sea sinceramente Los tatuajes que me ha hecho a mí No son para nada su estilo Porque él hace unas cosas Maravillosas Él tiene un arte Que no se puede describir Con palabras O sea Lo que este señor hace Pues es una maravilla Y me hizo Este tatuaje Cuando me vine a vivir a Madrid A los meses Me hice este tatuaje Que era uno Que llevaba en mente yo Desde hace un montón de tiempo Es una rosa de los vientos O sea una brújula Con un mandala Y me parecía precioso Es un Bueno yo lo vi en Pinterest Y Jesús le hizo Unos arreglillos Ya os digo Que no es para nada El estilo que Él hace Él suele hacer cosas Increíbles Y que son 100% suyas O sea que las hace él Pero pues yo quería hacerme esto Yo tenía la cabeza Quería hacerme esto 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 Pero aún así Él le hizo algunos arreglillos Aquí os lo dejo Para que lo veáis de cerca Está hecho con una línea Tan bonita Tan fina Por algunas zonas Mirad la parte exterior No tiene repaso Pero es que me encanta O sea Este es Es que hay tres tatuajes O sea Tengo tres tatuajes favoritos Ahora veréis Cuáles son los otros dos Y este es uno de ellos En cuanto a diseño Porque es que me parece Precioso Me parece un tatuaje Súper bonito Vamos al tema de dolor Este lo pondría En un Cuatro Me molestó Pero la verdad que Se podía llevar perfectamente O sea yo me acuerdo Que estaba riéndome De risas Es que además O sea aquí fue Cuando empezó nuestra amistad Porque yo En cuanto me hice este tatuaje Estuvimos todo el rato hablando Cuando nos llevamos súper bien Y no sé Me lo pasé súper bien En el momento de hacérmelo Entonces Me molestó un poco Sobre todo la línea fina Porque sorprendentemente La línea fina Duele más Pero Completamente soportable Así que nada Precioso Me encanta Me parece lo más El sitio me parece súper guay Aquí En cuanto al significado De este tatuaje La verdad que Es una mezcla O sea me gusta muchísimo Por estética Pero también Tiene un significado detrás O sea es como una mezcla De los dos Y el significado que tiene Es la brújula Por así decirlo Como encontrar tu camino Encontrar tu vocación Encontrar tu todo Porque al fin y al cabo Esto me lo hice Cuando me acababa de mudar a Madrid De seguir mi ilusión Acababa de dejar Prácticamente toda mi vida En Alicante Para venirme a Madrid A cumplir mi sueño De vivir de Youtube Y de todo esto Y el mandala Representa un poco La calma En plan de Encontrar tu esto Pero llevarlo O sea Encontrar tu vocación Tu camino Y tu todo Pero con calma Con tranquilidad Sin expresarte Con relax Baby Pero también os digo Que es que el diseño Me parecía alucinante Seguimos con mi obsesión Por los mandalas Y Al año No sé si tarde un año O menos Creo que fue menos Fue mucho menos Le pedí a Jesús Que me hiciese otro tatuaje Otro mandala En el pie Que lo diseñamos juntos Y Y me encanta O sea Este no os lo voy a enseñar Por aquí O sea En plan No os lo voy a enseñar Directamente Porque es muy complicado Me voy a apartar un poquito Y os lo voy a enseñar Por aquí Pero es que Este es mi Otro de mis tatuajes Favoritos Porque es que estoy Completamente Enamorada De él O sea Es lo más bonito En el universo Me encanta Me parece precioso Me flipa Me alucina Me encanta Tantísimo Que me encanta No os puedo decir otra cosa de él Porque me parece increíble Yo también llevaba mucho tiempo Viendo tatuajes así De mandalas en los pies Me parecían súper bonitos Pero sí que es verdad Que era una zona Que me daba un poco de miedo Porque es como Hostia Es que solo tengo dos pies Y voy a ocupar uno Con un tatuaje Muy grande Jolín Y si luego no me gusta Y me canso de él En plan de mirarme los pies Y ver Hay un tatuaje increíblemente grande Que va Si es que cada vez que me lo miro Me gusta más Es que me parece precioso Me encanta Os lo juro O sea Estoy enamorada De este tatuaje Me flipa Y ya os digo No es el estilo de Jesús Pero bueno Al fin y al cabo Lo hizo genial Lo hizo súper 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 bien Como siempre Como todo lo que hace este señor Por cierto Os voy a dejar los instagrams De los tatuadores Vale Que os estoy hablando de ellos De los que tienen Os lo dejo en la cajita de descripción Por si os interesan Y en cuanto a dolor Del tatuaje del pie Madre mía Señores Aquí venimos A la escala ¿Os acordáis? El 10 Que es que te estén rajando Con un cúter Pues digamos Que esto es un 9 y medio O sea Entre un 9 y un 9 y medio De verdad O sea Mira que yo de verdad Que digo que los tatuajes A mi en general No me duelen mucho Pero es que Yo me estaba muriendo O sea Yo desde aquí Le vuelvo a pedir perdón A Jesús Porque yo creo que le dije O sea Creo que a nadie Le había dicho tantísima Tantísimos insultos Como le dije En ese momento a Jesús Además fueron casi dos horas Porque lleva muchísimo sombreado Lleva puntillismo O sea que es que Se le ocurrió Y lo hizo súper bien Y yo no sé cómo me aguantó Cómo seguíamos Siguiendo amigos Después de eso Porque es que yo de verdad Me estaba muriendo del dolor Los pies son muy dolorosos Y además Como es un tatuaje bastante Es el más grande que tengo Y es ahí en el pie Lo va a ser muy mal O sea Me dolió muchísimo No os voy a engañar Al igual que os digo Que en otros sitios no duele Ahí duele mucho Tenéis que ir muy preparados Muy concienciados De que os va a doler Mucho También os digo Es un momento Que bueno Pasa Es una hora Dos horas Que pasa Y ya tienes el mejor tatuaje De tus sueños En tu pie Pero duele Y tienes que tenerlo Y tienes que tenerlo en cuenta Y en cuanto al significado De este tatuaje No tiene O sea de verdad Es que no tiene diseño Yo intenté darle vueltas De venga Puede ser esto Puede ser lo otro No Es que me encantaba O sea quería un mandala En el pie No hay otra historia Ya está Es que ya os digo No todos O sea Aquí es cuando cambié un poco El chip y dije Vale No todos mis Bueno ya me puedo poner en el centro Que ya lo habéis visto No todos mis tatuajes Tienen por qué tener un significado Que es precioso que lo tengan Pero también me puedo hacer Si me apetece Un tatuaje Solo por estética Aunque no tenga significado No pasa nada Que hay gente Que no le parezca bien Y no se lo quiera hacer Me parece perfecto Pero también hay gente Que se hace todos los tatuajes Por estética Y no tienen ningún significado O sea Al fin y al cabo Es nuestro cuerpo Cada uno Podemos hacer con nuestro cuerpo Lo que nos apetezca Pasamos al siguiente tatuaje Que me hice Y es el rayito Que tengo en el tobillo Este es muy chiquitín Creo que es el más pequeñito Que tengo Y es Bueno este me lo hizo Jota Pero me lo hizo Jota Hace ya como Dos años Tres años Dos años y medio Tres años No lo sé Hace mucho El caso El caso que me lo hizo Cuando estaba Él empezando A aprender A tatuar O sea Fue de sus primeros tatuajes Y yo estaba No sé Me hacía ilusión Tener como Un tatuaje De un amigo mío Que estaba empezando Pequeñito Por si acaso La liaba parda Pero decir Ostras No sé Mira No sé Esto es de tus primeras cosas No sé Me sentía Me hacía ilusión Prestar mi piel A decir Venga For you Entonces me dice este rayito Que yo la verdad Mi idea principal Era hacérmelo Como en los dedos Pero sí que es verdad Que en los dedos Pues ya sabéis lo que pasa Que lo primero Están demasiado a la vista Y a la hora por ejemplo De ser maestra No sé yo Cómo será eso Aún sigo sin saber Muy bien Cómo va a afectar El tema de los tatuajes A la hora de ser maestra En coles privados Que no en oposición O sea No en públicos Porque en públicos Vas por oposición Y ya está Pero como Tampoco sé lo que me va a deparar En un futuro Pues tampoco Me quiero arriesgar demasiado Entonces bueno Al final Me lo hice en el tobillo Que me parece una decisión O sea Maravillosa Porque la verdad Que ahí está perfecto Y nada Es un rayito pequeñito Y los que me conozcáis Ya sabéis que soy Súper mega fan de Harry Potter Así que este rayito Es por Harry Potter Yo me quería tatuar algo Pues eso De Harry Potter Pero tampoco quería Que fuese Algo mega típico Que lo veas y digas Esto es de Harry Potter Así que nada Un rayito me pareció La mejor opción Porque es como Pues bueno La cicatriz de Harry Potter Pero Más sutil Tampoco es exactamente igual No es así finita Ni nada Sin verles pues eso Un rayo Que para mí significa eso Pero para otra persona Pues puede significar Algo completamente diferente Así que Que nada Eso es lo que significa para mí Y en cuanto a dolor Ahí os tengo que decir Que me dolió Bastante Me dolió Me dolió como un Seis y medio Digamos seis y medio Sí Seis y medio Como es tan pequeñito Tampoco puedo decir mucho Pero es un seis y medio Yo no sé si fue una mezcla Del lugar Y de que estaba empezando El señor Hotis Y apretó mucho No lo sé Pero bueno Seis y medio La verdad que se quedó Muy bien Para ser de sus primeros tatuajes Así que Después del rayo Ya nos remontamos Hace dos años ¿Dos años ya? Sí Hace dos años Me hice Mi siguiente tatuaje Que es el Serendipity Que es el que tengo aquí En la clavícula Esta Me parece precioso Me parece muy Muy bonito La verdad Os dejaré una foto Más cerca O sea El tatuaje más cerca Por aquí La verdad que se me ha borrado Un pelín Quizá necesitaría Un poco de repaso Pero me da miedo Repasármelo Porque me lo hizo Tan bien Con la línea Tan finita Que me da miedo Repasármelo Y que por lo que sea La línea se quede Un poco más gorda O algo Y que se No sé Me da miedo Pero me flipa Este tatuaje Serendipity Este me lo hice En Nova Tattoo O Tatu Nova Creo que se llama Esta es Leganés También ya os digo Os dejo los Instagrams Aquí abajo En la caquita de descripción Y Y me encanta Y bueno Me lo hice Aquí en esa zona Que está encima del corazón Porque Este tatuaje Es por Oscar ¿Vale? Serendipity Significa Bueno Serendipia Significa Y esto lo sé Gracias a vosotros Porque yo siempre describía Como conocía a Oscar Lo describía como Que yo no estaba buscando Para nada Tener una relación Ni muchísimo menos De hecho No lo quería Para nada O sea Yo quería llegar No sé Yo tenía la mentalidad De llegar a la universidad Soltera De vivir la universidad Soltera De conocer a mucha gente De fiesta De no sé qué No sé cuántos Y de repente Un mes antes De llegar a la universidad De empezar la universidad Yo vi a Oscar Y O sea Es que fue verle Y decir Ya está Es que es el hombre de mi vida Entonces Fue una serendipia Que es Un hallazgo Muy valioso Que ni siquiera Estabas buscando Pero que es eso Es algo como Muy valioso que encuentras Y que ni siquiera Estabas buscando Entonces Me dijisteis mucho Buah ¿Sabes que lo que te pasa A ti con Oscar Es una serendipia? Y yo dije Uh ¿Qué coño es una serendipia? Lo busqué Y dije Ostras tú Cómo buena la palabra Me parece preciosa Y es justamente Lo que me pasó a mí con Oscar Entonces ya tenía el rumrum De que me lo quería tatuar Y ¡Tarán! Este sitio me parecía precioso Y con esta caligrafía Me encanta Así que nada Me lo hice aquí Y os quiero decir Que es que No me dolió Nada O sea Ese tatuaje Es el que menos Me ha dolido de todos O sea Yo os diría Que en la escala Desde olor Cero Pero cero real Porque me dolía O sea Lo mismo que Bueno lo mismo O incluso menos Que cuando Te escriben con un bolígrafo O sea Yo al tatuador Le decía real Digo Me estás vacilando ¿Verdad? O sea No me creo Que me estés tatuando También os digo Yo tengo chicha Obviamente O sea Yo no tengo aquí La clavícula El hueso Aquí O sea Yo tengo mi chichilla Pero ostras Es que no me enteré O sea No me dolía Nada Os lo juro También influye mucho El tatuador Cómo lo haga Cómo apriete Cómo tal Pero a mí no me dolió Nada 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 Cero Ya os digo La escala de dolor Un cero patatero Y me encanta Me parece súper bonito Y eso es lo que significa Me lo hice por Oscar Y ahora me diréis Oh no te tatúes por tu novio Porque no sé qué No sé cuántos A ver Yo lo que no haría Sería tatuarme su nombre Por ejemplo Oscar A ver No Que sí Que para mí Es el hombre de mi vida Pero Lo primero No sabes lo que puede pasar En un futuro Y lo segundo Pues tampoco me voy a tratar De su nombre No sé Tampoco es algo que me guste mucho Pero A mí la serendida O sea La relación que he tenido con él Por mucho que en un futuro Lo podamos dejar Esto me va a recordar Si en un futuro lo dejamos Que esperemos que no Los momentos tan bonitos Y las experiencias tan bonitas Y toda la relación tan bonita Que hemos vivido Los tatuajes yo creo que nos recuerdan eso Esos momentos maravillosos Y preciosos Que hemos vivido en ese momento Aunque en un futuro Luego no sigamos teniéndolo No sé Ese es el pensamiento que tengo yo Así que bueno Si vosotros no queréis No lo hagáis Pero a mí A mí me encanta Ahora va El tatuaje más difícil para mí Más Que más sentimiento tiene Y que más Importante es para mí La verdad Que es el que llevo Aquí en la costilla Que os enseñaré por aquí Una foto Que es el que llevo Con el nombre de mi amiga Felicidad Que muchos ya sabéis la historia Lo siento Porque me sigue costando mucho Hablar del tema Y Ha pasado un año y medio Pero me sigue costando mucho Muchos la conocíais A Felicidad Los que me seguís Desde hace mucho tiempo Ha salido en muchos vídeos Era mi mejor amiga De mi pueblo Íbamos juntas al colegio Bueno Hemos estado juntas Desde Desde primero de la ESO Y bueno Pues a veces Que es el destino Lo que quieras ser Es una Puta mierda Y le toca pasar A gente que no se lo merece Cosas horribles Y Y bueno Pues falleció Hace año Hace un año y tres meses Por un cáncer Pues yo quise tatuármela Quise tatuarme su Su nombre Escrito por ella Aquí en las costillas Porque La verdad Que no sabía muy bien Dónde hacérmelo O sea Sabía que quería hacérmelo Y sabía que quería hacérmelo Con su letra Porque para mí Era muy importante Ella siempre me escribía Un montón de cosas En la agenda Cuando éramos Cuando íbamos al instituto Me escribía Pues un montón de notitas Un montón de cosas Cuando bueno Intenté encontrar La primera que me escribió En primero de la ESO Y la encontré Y nada Pues eso Cogí Su Su firma Bueno pues eso Lo que me escribió Firmo como felicidad Que además No voy a tener más bonito nombre Y nada Se la llevé a Jesús Que me lo hizo Jesús La verdad que cuando se lo dije Me abrió un hueco Un momentito Me lo hizo O sea Enseguida Que se lo agradezco muchísimo Además lo hizo tal cual O sea Escribió su nombre Tal cual Y nada Eso Me lo quería hacer en un lugar Que tampoco se viese demasiado Porque tampoco me apetecía Estar diciendo Oye ¿Por qué te has puesto felicidad aquí? Tampoco es algo Que me apetezca Estar contando A todo el mundo Que me lo vea Así que pues me lo quería hacer En un lugar reservado Para saber que lo tengo yo Pero tampoco estar contándoselo A todo el mundo Porque La quería tener en mí Además de en mi corazón Y en mi cabeza Pues también tenerla en mi piel Y nada Pues Pues aquí la tengo A mi A mi querida Feli Que no sabéis Lo que la he hecho de menos No os hacéis una idea Y no me quiero poner Sentimental Que je Mirad que soy una persona Que hablo Me gusta hablar De todo O sea Cualquier cosa Me gusta hablarla No tengo problemas Para hablar de nada Pero de esto Es de lo único en mi vida En lo que realmente Me cuesta hablar muchísimo Así que Que nada La zona La verdad que Pues eso Es una zona que dicen Que duele bastante Yo A ver Yo os diría Que a mi me dolió Como un 6 Cuando se acercaba Un poco más Para la costilla O sea Por la parte de atrás A lo mejor Un 5 o 6 Y si se acercaba Cuando se acercaba Un poquito más Para adelante A lo mejor Más tirando un 6 y medio Pero También os digo Que como yo tengo Más chicha No me dolió tanto Pero la gente Yo creo que está Más delgadita Así que es verdad Que les duele mucho más En la zona de las costillas También es verdad Que como solamente Una palabra O un nombre Tampoco Es algo muy grande Así que nada Este para mi Ya os digo Es el tatuaje Más especial Y con más significado Y nada Pasamos al siguiente Vale El siguiente Es el avión Este de aquí Que también es Un tatuaje Que me gusta un montón Aquí lo veis Me lo hice En el brazo En esta parte de aquí La verdad que No sabíais hacérmelo Aquí o en la muñeca Pero al final Me lo hice aquí Se lo estuve diciendo Al tatuador Y me probó El calco Tanto aquí Como aquí Al final Pues oye Me gustó aquí Y nada Es que tampoco Hay mucho más que enseñar Es un avión Es bastante chiquitín O sea Tampoco tiene mucho Y es Me lo hice en Nueva York Que para mi Es lo más especial Que tiene este tatuaje Y es como Un sueño que tenía yo De toda mi vida Que quería tatuarme Un avión En Nueva York Era el destino Al que más ganas tenía De viajar O sea Era pues eso Mi viaje Soñando toda mi vida Y llevaba mucho tiempo Queriendo tatuarme Un avión Porque ya no solo Por el tema de viajar Que sabéis que me encanta viajar Sino por el hecho De que me encanta volar O sea Ya os digo No solo el hecho De viajar Por conocer sitios Y tal Sino por el hecho De viajar De volar O sea Me encantan los aviones Me encanta el despegue Me encanta la sensación De ir por el cielo Volando No sé Me encanta Entonces me quería tatuar Un avión Y nada Y surgió la oportunidad Cuando fui a Nueva York Que me tatué con Diego Tattoo Nueva York Creo que se llama También os dejo el Instagram Aquí abajo Por si os apetece También tatuaros en Nueva York Que la verdad El chico es majísimo Y habla español Y además tatúa Súper cerquita de Times Square Y nada Me tatué el avión Así que nada Ese es el significado Y en cuanto a dolor Os diría que un 3 A mi de esa zona No me dolió nada No estaba tal cual hablando Porque sinceramente No me molestaba para nada Así que nada Tiene mucho significado Haberme tatuado algo Y más un avión En Nueva York Y por fin Pasamos al último tatuaje Que es El entreteto Y es que me he tatuado Un alome Aquí En el entreteto Es un tatuaje Que llevaba Mucho tiempo Queriendo hacerme Llevaba como Año y medio O más Dándole vueltas a la cabeza Porque lo veían O sea Lo había visto por Pinterest Lo había visto Por un montón de sitios Y es que me parecía Precioso Me parecía súper bonito Y además Como yo tengo el pecho Un poco abierto O sea A mi no tengo el pecho Así como súper cerrado Entonces me parecía Que en ese tipo de pechos Pues quedaba súper bonito Y bueno Os lo voy a enseñar Por aquí mejor Es así Lleva una flor de loto Por debajo Y luego El un alome Por aquí lo veis Arriba acaba con tres puntitos Y así es No se instala A lo mejor un polín borroso Porque aún sigue tirando Un pelín de tinta Pero la verdad Que me parece Súper súper bonito Y lo mejor de todo Es que me lo he tatuado Igual que Lucía O sea Esto Me hace muchísima ilusión Porque Tenemos un tatuaje Ahora juntas Que además es súper bonito No es un tatuaje Que digas Lucía Laura Forever Amigas Para siempre Pero es un tatuaje Que tenemos ahora Que compartimos Y no sé A mi me hace muchísima ilusión Y nada Es que Ya os digo Yo lo tenía en mente Desde hace mucho tiempo Y se lo dije a Jota Y ahora Está en un estudio De tatuajes Aquí en Madrid En Vallecas Que además Están de inauguración Hoy Hoy lo estáis viendo el vídeo Si pues hoy Están de inauguración Y van a estar Durante estas semanas Y tal Así que Si vais Pues Están con ofertas Aprovechad Porque además Está Jotis Tatuando Que lo hace súper bien No sabía que había mejorado tanto A ver que La verdad que el rayo No está mal hecho Pero En plan No sé Me ha sorprendido un montón Que ha mejorado muchísimo Y nada Eso Que el estudio Está súper guay Así que os voy a dejar también El Instagram aquí abajo Tanto el de Jota Como el del estudio Por si os apetece acercaros Porque ya os digo Y la verdad que los precios Que tienen ahora mismo Están súper bien El caso es ese La verdad que Ya os digo Lleva tiempo queriendo hacérmelo Pero no estaba del todo previsto Cuando fuimos a verle al estudio Y nos dijo Venga Que te tatúo el entreteto Que sé que querías hacértelo Y yo Ay Dios mío En serio Y me dijo Venga que te lo tatúo Y dijo Lucía Venga yo también Y yo Ah venga vale Nos lo hacemos Así que nada Aquí está Estoy súper contenta Se ha convertido en El tercero de estos De este grupo de tatuajes favoritos No sé si está casi en el primer puesto Porque es que de verdad Me parece súper bonito Y es que No sé Me encanta Me parece precioso El significado de este Unalome O sea me parece súper bonito El significado que tiene Que es como abajo La parte de abajo Es como el caos Cuando tienes un problema Después La parte de las espirales Es como el aprendizaje Que llevas a cabo Cuando estás intentando resolverlo Y luego la parte recta La parte que sube hacia arriba Es la parte ya De la paz Entonces me parece Bastante importante Porque Bueno Bastante bonito Y bastante significativo Por Pues bueno Porque sí Porque Porque me representa bastante Así que Me gusta un montón Y luego la flor de loto Es algo que yo he querido Tatuarme Desde que me hice este Quería hacerme también La flor de loto Y me parece súper 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 bonita Y además Que representa un poco La pureza Y todo esto Pero también Os voy a ser completamente sincera Me lo he hecho Puramente por estética Además de que el significado Me parece muy bonito Me lo he hecho Puramente por estética Porque me parece precioso Y además Porque ahora lo tengo con Lucía Así que aún es Cien mil veces mejor Así que ya os digo El estudio se llama Miska Tattoo Y bueno Y además Está Hotis Y como ya os digo Así que os dejo todo En la cajita de descripción Y amigas mías En cuanto a dolor De este tatuaje Lo está diciendo Fluffy Madre mía Os diría A ver Como el pieno Pero un 7,5 o 8 Si que se lo lleva Jolín Duele 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 Además duele Porque Como te lo está Haciendo aquí No puedes Tienes que controlar Mucho la respiración Cualquier mínimo Movimiento Al ser una línea fina Se puede mover Y la lía Parda Además se lo hizo Primero Lucía Y yo estaba mirándola Ella estaba así Como duele Y yo Dios mío Que ahora voy yo Pero bueno Ya os digo Es que fueron 10 minutos O sea que vale la pena Sufrir un poquito 10 minutos Y luego tener esta maravilla Pues todo el rato ¿Sabes? O sea A mí me encanta Estoy súper encantada Con todos mis tatuajes No me arrepiento De hacerme ninguno Si que es verdad Que tengo algunos Más en mente Que no sé si me haría Ahora o más adelante Pero bueno Tranquilamente Y nada Si tenéis alguna duda Respecto a alguno De los tatuajes O no sé Tampoco es que sea experta Pero si tengo algunos Tengo 9 Así que si queréis preguntarme Alguna cosilla Pues os respondo En los comentarios Espero que os haya gustado Mucho el vídeo El significado Los tatuajes La escala del dolor Que os haya hecho Una idea un poco De las zonas Cuáles duelen más Cuáles menos Que os suscribáis Si aún no lo habéis hecho Y nos vemos muy prontito En un próximo vídeo Un besito enorme Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!